En Bolivia, en Tijuana, nuevamente hacia los cuatro puntos de un Apu, el volcán El Cumbal, que tiene las llaves de los procesos espirituales y que ha sido el Apu, el volcán, que me ha mandado a llamar y me ha enviado a vivir aquí en la ciudad de Cali. He sentido esa visión y me he conectado con ese lugar en el sur de Colombia, con el Sol de los Pastos. Entonces he llamado a los cuatro suyos del Sol de los Pastos y desde esa Sierra Nevada del Sur hacia la Sierra Nevada del Norte. En Bolivia, en Tijuana, nuevamente hacia los cuatro puntos de un Apu, el volcán El Cumbal, que tiene las llaves de los procesos espirituales y que ha sido el Apu, el volcán, que me ha mandado a llamar y me ha enviado a vivir aquí en la ciudad de Cali. He sentido esa visión y me he conectado con ese lugar en el sur de Colombia, con el Sol de los Pastos. Entonces he llamado a los cuatro suyos del Sol de los Pastos y desde esa Sierra Nevada del Sur hacia la Sierra Nevada del Norte. Entonces he llamado a los cuatro suyos del Sol de los Pastos y desde esa Sierra Nevada del Sur hacia la Sierra Nevada del Norte. ¡Suscríbete al canal!